Música Sé que has dado de ti, lo que has podido Y a veces nos engaña el corazón por un capricho Ni tener el lugar, ni nuestro destino Mejor no ser amantecita, solo ser amigos No hay quien pueda contar, las piedras en un río Ni arena del mar, ni lo que haya perdido Si tú ya fuiste aquella, la dueña de mi alma Tengo que ser fuerte y dejar que tú te vayas Estamos en el barrio de Mifid, es un barrio que es histórico en Zárate Es de la historia, parte de la historia de Zárate Un barrio residencial, un hermoso lugar Y bueno, estamos acá, es conveniente siempre recordar los lugares Los lugares de cada ciudad Y bueno, Zárate tiene este lugar Y vamos a otra cosa, vamos a algo que también sucedió en estos días Un gran amigo nuestro, el comandante Marford El comandante del área naval de Lara Hubo un cambio de mando El hombre y su esposa, que siempre estuvo junto a nosotros Parte hacia Japón a cumplir funciones allá Y bueno, fue despedido y recibimos a su vez Al capitán Fernández López, que se hace cargo del área naval fluvial Bueno, vivimos ese momento de esta manera Y en estas imágenes reflejamos ese acto emotivo Que se cumplió ahí en el patio de arma de la Plaza Mayor del área naval Capitán de Navío, con Arturo Guillermo Marford Personal, al señor comandante de Operaciones Navales Especiales, familiares, personal civil y personal militar del área naval fluvial Buenos días Buenos días, señor abuso, con Arturo Guillermo Marford Permiso, señor comandante Permiso, señor comandante Permiso de Infantería Marina Agustín Luis Font Oficial de Ceremonia Permiso autoritario para la delincia de la misma Compartilio, señor comandante Nosotros descansen Se incorporará la bandera nacional de guerra Aplausos 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 ¡Gracias! 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 es anhelo permanente de todo oficial del Cuerpo de Comando y veía de este modo que se había materializado una de mis más caras aspiraciones. Fui también consciente de la enorme responsabilidad que ella entrañaba. En el contexto del despliegue territorial de la fuerza, el área naval rubial concentra los medios navales para la defensa de un espacio nacional gravitante. Desde la época de la colonia, los grandes ríos de la Cuenca del Plata han sido, y aún lo son, el principal eje de las actividades comerciales y del desarrollo social, económico y político de la región. No es casual que por ellos hoy circule la cuota más trascendental de las riquezas que el país produce y exporta. Que el área de influencia de su cuenca comprenda las provincias más ricas del país, corrige a la gran mayoría de la población y sea el asiento de sus principales capitales, ciudades y polos productivos. Su importancia histórica tampoco es menor. Los combates que sellaron nuestra independencia y las épicas campañas de Brown, Espora, Rosales y tantos más partieron de estas aguas. Desde su nacimiento, la Armada Argentina ha percibido la relevancia de los ríos y en ellos operó la primera escuadra nacional, antecesora indiscutida de la actual escuadrilla de ríos. En sus orillas tuvo su bautismo de fuego, encabezada por el Teniente de Navío Cándido de la Sala, nuestra Infantería de Marina, que tiene en la zona, como digno representante, al Batallón de Infantería de Marina número 3. Tuvieron también aquí su asiento diversos apostaderos, arsenales, talleres y la base naval Río Santiago, que durante décadas prestaron el necesario apoyo a los buques y materializaron la inamovible presencia naval en tierra. De todas ellas, la base naval Zárate conserva un significado especial. Con más de 100 años de historia y alternacias en su nivel de actividad, aquel primer arsenal de artillería de Marina, creado por el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento, cimentó el compromiso de la Armada con esta ciudad. Un compromiso que se reforzó en años recientes cuando se dispuso que en ella tuviera su asiento el comando del área naval fluvial y el traslado de un batallón de infantería y marina especializado en las operaciones en los ríos. Al evocar el tiempo transcurrido de este cargo, surge primero el recuerdo de una ceremonia muy parecida a esta, que marcó el inicio de mi gestión. Gracias. Gracias. Gracias.